Si por cualquier motivo llegaste a esta crítica y te gusta la reseña que vas a ver a continuación Dame un comentario que te voy a responder Dale like y suscríbete Ahora sí Corre a video Bien, ahora nos toca ver un dato con suerte Que la premisa en el trailer es bastante buena O sea, cambiar de vida Cuando falleces o algo ocurre mal Pues eso me parece bastante interesante Al menos con las mascotas Así que vamos a ver esta película Un guato con suerte Hola ¿Qué tal amigos? Como pueden ver Tengo una cama sensacional, gracias Hola a todos, pues vamos a hablar ahora sí de Un Gato con Suerte, la película animación de esta semanita A ver A pesar de que el trailer ya insinuaba bastante La película sorprende para bastante bien Y ojo Que como ya ven en el trailer La animación no es pues Bastante destacable Llega a niveles medios Diría yo No es este Tan Desproporcionada como en las películas de Dreamworks Pixar, Disney En donde pues Hay presupuesto para hacer una animación de calidad En este caso no Pero Hay que agradecer que el guión Está bastante bonito El guión, la trama Está bastante bien Y eso es una de las cosas Creo que hay que agradecer Porque Se está dejando de lado mucho Lo que es el guión Y se concentra mucho en la animación Así No solo en las películas animadas Sino también en el live action Así que Eso hay que agradecer Y esta película me sorprendió Para bastante bien Además que el trailer también Me gustó esta Esta idea Esta sinopsis de las vidas Y vamos a Hablar justamente de eso De ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa con esta película? La sinopsis A ver Beckett Es el protagonista Nuestro gatito Llega a ser huérfano Y hasta cierto punto callejero Cuando su familia Se intuye Que lo abandonan La casa se vende Y él se queda pues Este En la calle Ahí entre una de esas calles Caminando Hace como que Le atropella un carro Y la nueva chica Que es Rosy O Rosa Rosa Pero le hice cariño Rosy Ella Lo lleva a una Especie de guardería O veterinaria Pero al final Se lo queda Lo resguarda Y pues crean Hacen una convivencia ¿No? Comienzan a vivir juntos Ellos Un dato curioso Es que Beckett Cuando era Tiernito Cachorrito Bueno Cachorrito Cuando era Un minino Era bien flaquito ¿No? Delgadito Y después al pasar Los tres meses Se volvió una pelota inmensa Una especie de Garfield Algo así Y la curiosidad Es que tenía Los ojos Este Así de ambos colores Y no No me quiero Olvidar de este detalle Que al final Hacen como que una Un hombre A Beckett Con David Bowie Porque David Bowie También tenía Los ojos Así de ambos colores Y Beckett también Pues uno amarillo Y uno azulito Bien tiernito Bastante Bastante tierno Beckett Entonces ¿Qué ocurre? Que bueno Tienen convivencia Los dos La chica Era Apicultora Y científica Con el tema De las abejas Tenía un jefe Que entre comillas Le motivaba Le ayudaba Hasta que al final Vemos sus intenciones Él llega a ser el villano Y hace como que Un complot Hacia ella Y Beckett Con la ayuda De su otro amigo No me acuerdo Como se llama El chico este Que era como que Su ex de la chica Pues buena gente ¿Ya? Le ayudan a ella Recuperan Lo que estaban inventando Para cuidar más A las abejas Para resguardarlas En el mundo Y pues al final Salen victoriosos Aunque hay una trama De desarrollo Con el tema De Beckett Con nuestro gatito En donde Nos dan el mensaje Fuerte De lo que Vendría a ser La amistad La convivencia El destino Incluso Y hasta La razón De por qué Llegaste aquí A este planeta Así que pues Teniéndose en cuenta Vamos a detallar La película Ahora sí El tema De cómo Gatito Es El gatito Beckett y Rosy Se encuentran Es el primer Chispazo En donde La película Te va a Hacer Soltar Varias carcajadas No es un chiste En sí Que eso es lo que Más me gusta Porque es inteligente No son chistes Que te sueldan Es El escenario Y los diálogos Con obviamente La animación En donde Desarrollan Esos Sentidos De humor Que tienen ambos Ahí Es donde La película Incluso más Destaca Con Rosy Y con Beckett Que son los Protagonistas La dueña humana Y después La mascota Animal Y con ellos De la mano Pues se va a desarrollar Varios De estas Cositas Que te van a hacer Saltar una sonrisa O te va a dar gracia Para los amantes De los gatos Esta película Es para ustedes Si tienes un gatito Si eres amante De los gatos Esta película Va a ser para ti He escuchado En la sala Muchos Y Se nota Cuando Por ejemplo Tienes una mascota En mi caso Cuando yo no Mi madre Tiene un perro Y pues Cuando ves un perrito Como que A veces te sueltan Las lágrimas O te encariñas Cuando ves un gatito Igual De la misma forma Eso se ve reflejado aquí Y se vio reflejado En la sala Con muchas personas Muchas 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 Porque creo que Los que tienen gatos Y perros Van mita a mita En la población Hasta tienen los dos Ambos Es super tierno Beckett Y cómico Aunque sin querer serlo Es creo que Llama su personalidad Y eso me gusta Porque A ver Tiene otras cualidades También negativas Beckett Pero Me gusta que En esa ternura En esa candidez Haya también Haya también Ese comportamiento De que te haga soltar Unas cuantas risitas Y eso es Un puntazo Con la película Al menos para mí Que me gustó bastante Pasa Como ya dije Al comienzo Pasaban unos meses Si ve que Se convierte En una pelota Es un Un gatote Pero gordo Así No sé si es una referencia A Garfield Pero Da bastante gracia Y Nos lo suelta así De la nada O sea Está el gatito ahí Se van a dormir Y amanece Y pum Seis meses después Plach El tremendo gordazo Que es El tremendo gato gordo Y todas las alas Se comienzan a reír Y eso Eso A ver Puede ser risa colectiva También Pero Si bien yo no Ja 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 Es como que Ok Que risa Y Pero te hace soltar eso Y eso es Eso es agradable Eso es bonito Vas al cine Para disfrutar eso Y obviamente Para recibir un mensaje Hay como que un Este Hay como un Given Y un Gated ¿No? A ver Beckett La personalidad De Beckett Estamos hablando Tiene cositas malas No es todo Bonito ¿No? Y creo que en eso Parte bastante El desarrollo De Beckett Beckett Es un gatito Muy egocéntrico Muy desconsiderado Hasta a veces Un poquito maníaco En algunas cosas Que quiere hacer A lo largo De las vidas Que ya vamos a estar Desarrollando eso Y Pues obviamente No Para la sociedad Pues En Mínimos rasgos Sí ¿No? Pero Hasta incluso Personalmente Sí Para pues Este Desarrollarte Pero ya explotarlo Eso Y a esos niveles Que tiene Beckett Al comienzo De la trama No No es bueno Y se siente Y se nota Y al final Le dan su lección A Beckett Pero Ya digo Esos comportamientos Va a ayudar a Beckett Y es bueno Que te lo planteen Así a primeras Para que Los puedas desarrollar Y tengas tiempo En desarrollarlo ¿No? Insiste un villano En la película Que es El jefe Este De Rossi Lo voy a ser sincero Es lo peor De la película Nunca me gustó Es el típico villano Ja 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 Sí Lo voy a conseguir Y voy a tener El poder del mundo En mis manos Entonces Para los niños Pues Es disfrutable ¿No? Pero Para mí No No me gustó El villano Lo mejor De la película Es Beckett Y Rossi Cuando aparece Beckett y Rossi Hay como un Ahora Bastante bonito Y cuando sale El villano Es como que Que aburrido Este pata Pero bueno Este villano Crea abejas robóticas Ya Se llama Craven Y estas abejas robóticas Van a ser El ¿Cómo diría? La suplantación Del proyecto Que está haciendo Rossi Ya Para cuidar las abejas Y hay algo Que me pareció curioso Porque El pata También quiere hacer Lo mismo Solo que Está empecinado Con Destruir el proyecto De Rossi Pero Estas abejas robóticas Que crea También ayudan A la misma Van a la misma causa Y si van a la misma causa ¿Por qué empecinarte? ¿Y por qué no colaborar? ¿No? Pueden hacer un mejor proyecto O sea Si se están acabando Las abejas Y tienes la tecnología Para crear Abejas robóticas Mini Que cumplen El mismo labor De esas abejas Entonces A ver Tampoco quiero que maten A todas las abejas Pero Pero Déjalas que existan Y hagamos una fuerza Que apoye a esas abejas Con estos pequeños robots Pero no La película se va Más por el lado O sea Construyen al villano Más para el lado De De destruir Los proyectos de Rossi Y ahí como que No me gustó Ahí tiene unos Cabos sueltos Pero bueno Es una película de animación No quiero desestimarla Para nada Para los niños Pero Es algo que pues Me saltó suspicacia El por qué no Por qué Por qué así Y por qué no así Como lo estoy planteando Bueno Ocurre la trama De las nueve vidas ¿Qué pasa? Que durante toda la vida De Beckett Él Ha perdido muchas vidas Sus nueve vidas Y hay un proyecto En donde Se consulta Y como en los cielos De los animales Se consulta Y le dicen a Beckett Mira puede ser Este proyecto Pero no va a ser Como tú crees Va a ser Diferente Ya ya Dame Quiero ir de nuevo Con mi dueña Pum Le aceptan El proyecto Se va A la tierra Y comienza A reflejarse En diferentes animales Comienza a reflejarse En un tejón En una rata Muere En una cucaracha Muere En un loro Que cuando Entra en la parte del loro Oh Qué tristeza Y el loro Con unos ojazos Que parece el gatito Y qué tristeza La verdad Me cautivó En la parte del loro Y después aparece el perro El pez Más graciosa El caballo En donde entra más El conflicto Ahondan más Y luego en una abeja Y luego recién En un gato Que es la última vida Cuando llega Cuando llega a este punto Ahí ve que entiende Y que nos muestra También el mensaje De la película Que esto no va De él Sino va de Rosy Va de apoyarla Ella Que su vida Su propósito Es para apoyarla Ella Él está aquí Para apoyar a esa persona Ya va a llegar tu momento En otra vida Para que seas tú mismo Y eso me pareció Un golazo Pero de nuevo Craven Por Dios Aparece Craven Este Aburre Es bastante aburrido Luego Ya les digo Con Beckett Hace un mejor ritmo Beckett Se lo enfrenta Tiene un mejor ritmo Beckett Al final Se sacrifica Y ahí Él entiende El mensaje Y es siendo Su última vida Ya no hay marcha atrás Ya no hay otro proyecto más Es su última vida Y pues Decide dar su vida Todo bonito Con Beckett Todo bonito Hasta que llegaron Las abejas robóticas Y bueno El tema Que ya les Plantea Aparece un nuevo Beckett Y ahí Él entiende Su propósito Ahora consigo mismo Y que curioso Que es que Primero fue El propósito Para ayudar a A Rosy Que ahora es mamá Y el nuevo Beckett Pues Ahora va a ser Su vida Pero con su hijita Y ahí recién Llega su camino Y eso me pareció Bastante bonito A ver La película No tiene la necesidad De hacer Una grandiosa obra De animación Pero el mensaje Está ahí Así que les invito A todos los papás Y niños Que vayan a ver Esta película Y la van a pasar bien La van a disfrutar Bastante Tiene Tiene mi Mi aprobación Si es que De alguna forma Sirve Nada Acá abajo Están las redes sociales Hago contenido diferente En TikTok Instagram Y Facebook Así que Pues nada Muchas gracias A todos por verme Adiós Vamos a ver Gracias.